¡Vamos! 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 ¡Va, eh, a ver, eh, eh! ¡Viene nada de mí! ¡Viene nada de nadie! ¡Nos vemos aquí! 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 Y ya tenemos la actuación del dorsal número 3, húngara B.C. hija de Sajano y madre Défora Porno. ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos aquí! Y vamos a formar la actuación del dorsal número 3, pico, 17,5, cabezas de cuello, 17,5, cuerpo, 17,5, extremidad de 6, y polio milito, 17,5, con una actuación total de 17,5, se coloca en la tercera posición provisional, dorsal número 3, húngara G.H.D. Criada General, Graciela Vichas Doménez. ¡Nos vemos aquí! 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 y el caballero que ha recibido en la Cataluña desde el caso de todas las clínicas cotas con sus cohesas y prácticas también que tenemos a José Luis Aguilar con 10 disciplinarios a Santiago Bernardo Terrenco y yo con su disciplinaria de prácticas de Maturada Fernández aquí en la camisa de sol y un fuerte acaso también a los 200 números que vamos que requiere de la pista y el caballero que va a ser